Camilo se está muriendo Camilo se está muriendo Pero Camilo se está muriendo Vamos a rezar San Benito patrón de los negros Te pido mi ayudes en este dolor Pues si ha muerto Camilo el negrito El rey de la rumba El rey del tambor Pobre negrito La buena opera Si ha muerto Camilo Todo el mundo lo llora Vamos al velorio Pal velorio Ya ha muerto Camilo Todo el mundo lo llora Vamos al velorio Pobre negrito Pobre negrito Pal velorio Se ha muerto Camilo Pal velorio Todo el mundo al velorio Pal velorio Deja diez hijos Pal velorio Pal velorio Balbelonio, Balbelonio, Balbelonio Balbelonio, Balbelonio Se ha muerto Camilo, Balbelonio Todo el mundo lo llora, Balbelonio Pobre negrito, Balbelonio Vamos al Belorio, Balbelonio Pobre negrito